Un eje que podemos algunos ponerlo sobre todo en la parte ovina en la Ruta 6, pero que hay instituciones de regoleo como hemos tenido siempre en la acción, pero también hay un desafío hacia el noreste de nuestro departamento, también en este fomento importante de lo que puede ser la etapa de la producción ovina que Florida se divide en lo lanar y en lo carnicero y que en algún aspecto también con la rural lo sabe y está también la gente de la lanera, que evidentemente en el país, en el rodeo si vale el término, ha bajado y Florida siempre tuvo niveles cuantitativos y cualitativos importantes y hay que mejorarlo. Y la mejora viene por la inversión directa a veces de capitales o grandes productores, pero lo más importante en el entramado que en este caso con OPP y creo que es parte de este proyecto que se aprobó con todas las instituciones, reitero, vinculantes, es el entramado del pequeño y mediano productor que tiene que tener el fomento a través del mejoramiento de la genética con el apoyo de línea, a través de la entidad que en parte también tiene una territorialidad importante como el movimiento de juventud agraria, ni que hablar que el SUL, que también lo tenemos en el departamento localizado, tiene también su importancia. Y bueno, creo que todos estos actores, más el Ministerio de Garanería, el Centro Comercial y otros también actores que han saludado o en la mayor o menor medida pueden estar involucrados, les recibo ver con beneplácito esta inyección en un momento a veces un poco complejo en algunas áreas productivas de nuestro departamento para, reitero, profundizar y abrir, capacitar y generar valor agregado, que es lo que cuando salimos también del país cada vez se exige más. Así que bienvenido convenio, esta preselección que ya hoy pasa a una etapa de concreción y que tanto algún compañero del equipo municipal que está más obviamente en la cuestión operativa instrumental como los demás invitados especiales y por supuesto el subdirector de OPP que también tenemos una relación en muchos programas y en muchas actividades vinculantes al desarrollo de un departamento.